Bueno, todo el mundo sabe sumar, restar y multiplicar polinomios. Voy a dividir por dividir algo. Me he levantado con ganas de dividir. ¿Cómo se divide eso? Pues se coge. Yo tengo mi algoritmo, mi método que es divido este entre este. ¿Vale? Primero entre el primero. Me cabe a X. Pues X barcociente. Ahora multiplico, que usted me va a decir que yo lo hago mentalmente. Me parece muy bien. Multiplico esto por esto. X por X cuadrado, X cubo. Menos X por X. Y luego le cambio el signo. Y lo sumo. Cuando me he preguntado, ¿tú restas? Es que yo no sé restar. Pues yo soy informático. Entonces yo le cambio el signo y lo sumo. Y me queda esto. ¿Vale? Y vuelvo a hacer lo mismo. Divido este entre este. Esto va al cociente. Lo multiplico. Para el final lo que hago es cambiar el signo dos veces. ¿Vale? ¿Vale? Ya está. Este es el cociente y este es el resto. El resto tiene que tener grado menor que el divisor. Y no nos... No mola. Esa es la división estándar. Que no sé si la van a poner. Yo creo que no. Pero bueno. Como yo la tengo que explicar. Yo la explico. No, pero no son de tanto. Vamos. ¿Sí? Pues ya está. Ya está hecho. Bueno. Luego las divisiones también se podrán hacer por Ruffini. ¿Vale? No me digáis borro. ¿Vale? 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 Yo podría hacer esta división. Siempre que el divisor sea de grado uno. Podría hacerla así o podría hacerla así. Poniendo los coeficientes. Pongo aquí el dos. Y empiezo a hacer Ruffini. ¿Alguien no sabe hacer Ruffini? ¿Sabéis o no? ¿Tú sabes? Bajo el uno. Dos. Menos dos. 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 Dos por cero. Cero. Tres. 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 Esto es el cociente. Y estos son los coeficientes de los polinomios de grado dos. Uno. Y cero. Esto sería. X cuadrado. Más cero. Más tres. Esto sería el cociente. Y el resto. Sería dos. ¿Vale? Da la casualidad que da dos también. Bueno. Sabiendo eso ya se puede factorizar un polinomio. ¿Qué factoriza un polinomio? Que es la raíz. Cuando me digáis lo hago. ¿Vale? Paso un poco a factorizar un polinomio. ¿Qué paso tengo que seguir? Uno. Sacar factor común si es posible. ¿Hay factor común ahí? X cubo. Esto sería X cubo por X cubo. Menos nueve X cuadrado. Más veinticuatro X. Menos veinte. Dos. Rufinear. Con esto. Hago Rufinear. ¿Qué números tengo que probar? Para ver si es divisible. Pues tengo que probar con los divisores del término independiente. ¿Qué son? Uno menos uno. Dos menos dos. Cuatro menos cuatro. Cinco menos cinco. Diez menos diez. Veinte menos. ¿Tengo que probar con todo? No creo, ¿no? No sé. Voy a probar. El uno. Bajo el uno. No da. El menos uno. Poco. Igual no se puede factorizar. Yo estoy aquí probando por probar. Dos. ¡Ole! Cuando llego aquí, ¿qué hago? Tengo dos opciones. ¿Seguid probando con Rufini o...? ¿O qué? Yo prefiero hacer la ecuación de segundo grado. Pero como ya estoy mayor, no marco, prefiero hacerlo con la calculadora. Sí, sí, estoy mayor, pero cada vez que te veo yo voy corriendo y tú vas andando. O sea que... Ojo, cuidado. ¿No es mentira o qué? Entonces, ¿cuáles son las raíces? 2, que es doble, 5 y x cubo. Esto sería x cubo por x menos 2 al cuadrado por x menos 5. ¿Vale? Uno especial. ¿Qué os quiero enseñar? Me lo voy a inventar en un momento. ¿Qué cuadrado es? ¿Qué cuadrado es? Que el 2 está repetido. Es doble. Es doble. Una raíz doble. ¡Dobler! ¡Qué pasta! Si quieres, te lo escribo así. El 2 por una vez, el 2 por otra vez y el 5. Sin rima. ¿Puedo borrar? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Esta. Cuando tiene un numerito delante de la x de mayor grado hay que tener cuidadillo. Esta no se puede hacer factor común. ¡Adiós, espérate, que la ha liado parda! No, no, no. Esta no vale. No vale, no vale. Ahora lo he puesto ya ahí cualquier cosa. Esta sí. Factor común no tiene. Ahora, seguro Fini. Y ahora con la ecuación de segundo grado. Tiene dos soluciones. Que son... Un medio y menos uno. ¿Vale? Mentira. Este polinomio no es x menos uno por x más uno por x menos un medio. ¿Qué me falta? Pues el 2 este. Por la regla número 34. Lo dejo hacer Luis y se pone aquí delante y lo tomo por culo. Esto es lo que hay. El que le guste bien. El que no le guste, pues... ¿Vale? ¿Vale? El que no le guste. No. 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 Gracias.